Ay, yo te canto, salsa buena, y te presento la orquesta nueva, salsa buena, salsa buena. Mucho se ha hablado de Frankie Ruiz. Que se muera ante en mí, y a toditos. Desde su primer gran éxito, La Rueda con La Solución, Fui a mi lado, y el día menos pesado, tú te me fuiste de mi lado. Su paso por la orquesta de Tommy Olivencia, y su etapa final como solista. Estos factores hicieron del llamado Papá de la Salsa, un ídolo para sus fanáticos en el mundo. Sin embargo, lo que no muchos conocen, fueron sus inicios en Nueva Jersey, la ciudad que lo acogió y le dio el espaldarazo para hacerse una carrera en la orquesta de Charlie López. Por ello, al cumplirse 25 años de la partida del tártaro, te contamos la historia de Salsa Buena, la primera grabación de Frankie Ruiz que lo empujó para que años después se convierta en la leyenda que hasta ahora es. Los primeros años de su infancia, Frankie los pasó en River Street, Patterson. Su madre Hilda, quien se desempeñaba como modelo y bailarina, le inculcó el amor por la música. Lo hacía cantar en las reuniones familiares y actividades en su barrio. Aunque a Frankie le gustaba interpretar boleros, también sentía cierta atracción por la percusión. Una vez cuando él tenía apenas ocho años en Patterson, hubo un festival donde estaba Tito Puente y él se trepa a tocar los timbales a los ocho años, apenas de ocho añitos. Y Tito Puente se quedó tan asombrado con Frankie que ahí mismo en la tarima le regala los timbales. Y eso fue algo que se comentó por muchos años. Ya lo conocían. Ya Johnny Pacheco, lo conocían de este chamaquito porque era un talento muy natural y sabían que tenía un ángel. Doña Hilda auguraba que su primogénito sería cantante. Por ello lo sometió a una operación a las amígdalas para que en la adolescencia no sufra el cambio natural de su voz. Lo mismo haría con sus otros dos hijos, Juan Félix Junito Ruiz y Víctor Viti Ruiz. Frankie y Junito también eran cantantes y mi papá también era cantante. Por eso era que mi mamá sabía que íbamos a salir cantantes. Mi abuelo materno hacía cuatro puertorriqueños, era artesano y cantaba décimas. Pero que la alegría, ese sabor lo heredamos de mami. Quien realmente crió a mi hermano fueron los abuelos, los papás de mami, abuelito y abuelita. Y lo querían mucho y no querían dárselo a mami. Tú sabes cómo son los abuelos, los nietos son los más que se quieren. Y cuando tú veías a mi mamá y a Frankie juntos, como los dos eran así, catires, pues les creían que eran hermanos. Una cosa increíble. Años más tarde, Frankie y su familia se mudaron a Union City, en Nueva Jersey. En Union City, Frankie haría nuevos amigos y obtendría a los 13 años de edad un puesto como bongocero en la Orquesta La Nueva de Charlie López. Sería el mismo Charlie López quien descubriría la faceta de Frankie como cantante. Se supiera que el cantante no llegó al ensayo y Frankie estaba tocando los bongoses. Entonces, bueno, vamos a ensayar algo ahí para ver, para oír lo que estaba pasando con los músicos y todo. Y bueno, Frankie pegó a cantar y cuando cantó la canción, entonces yo dije, bueno, tú vas a ser el cantante de esta banda. Yo estuve en el primer ensayo, Charlie le dice que cantara algo, cantó Muñeca y Charlie le dijo, quédate en el micrófono que lo voy a cantar, mijo. Tenía una voz, mucha gente nos impresionamos con la voz de Frankie, una voz muy diferente. Un estilo totalmente agresivo, con acento de neoyorquino. Y eso impresionó mucho. Tras la impresión que dejó Frankie en el ensayo, Charlie López pondría manos a la obra para grabar dos sencillos que serían, según sus declaraciones a Salserísimo Perú, de puño y letra, del Tártaro. Y nos referimos a Borinquen y a Salsa Buena. Según el pianista, la grabación se hizo de forma independiente para promocionar a la orquesta en el año 1971 y, además de la voz de Frankie, se destacó el solo de trombón de Rubén Bosch en Salsa Buena. Aunque Charlie López y Frankie buscaron soporte de algunos de los sellos de Nueva York para continuar con su proyecto, lamentablemente no ocurrió. Y la grabación quedó como una de las tantas que se grabaron. Pero jamás tuvieron la difusión adecuada. Los otros músicos que participaron en la grabación de estos sencillos de la orquesta nueva fueron Joe Mani en el bajo, Félix García en las congas, Víctor Ocasio en el timbal, Arcadio Mantilla en el bongo, Nelson Pérez y Billy Bosch en las trompetas, Rubén Bosch y Nelson Moreno en los trombones. A inicios de 1975, la familia de Frankie se mudó a Mayagüez, Puerto Rico. Sin embargo, el joven cantante se quedó en Patterson hasta fines de ese año, pues había surgido una posibilidad de oro para la orquesta, firmar ni más ni menos que por Fania Records. Frankie se queda en New Jersey porque estaba con la orquesta nueva y habían grabado dos temas que supuestamente iban a firmar con Fania, lo que no sucedió. En ese tiempo, Gianni Pacheco oyó la salsa buena y quería firmarlo a los otros, pero no salió bien. Entonces, Frankie, en ese tiempo, Frankie se fue para Puerto Rico. No hicimos nada con la grabación con Vaya Records. Nosotros íbamos a grabar con Vaya Records. El 10 de agosto de 1998, el mundo despertó con la triste noticia de la muerte de Frankie Ruiz. Frankie Ruiz ya no estaba entre nosotros. Frankie Ruiz murió, murió anoche. El cantante había fallecido la noche anterior luego de una ardua batalla contra la cirrosis hepática. Frankie tenía un estilo muy único, muy especial. Frankie fue una persona de un gran talento, una voz muy exquisita, muy melódico, una voz bien dulce al oído y era un hombre de pueblo. Zeta 93 rindiendo homenaje póstumo al gran cantante puertorriqueño Frankie Ruiz. Han pasado más de 50 años desde que Frankie Ruiz grabó junto a Charlie López Salsa Buena, una composición suya que lo ubicó en el mapa de los nuevos talentos en la época en que la salsa hervía en Nueva York. Y aunque no se le abrieron nuevas oportunidades en la Gran Manzana, el destino ya tenía escrito que sería una estrella. Una estrella fugaz que solo estuvo 40 años en el espacio terrenal, pero que sin dudas nos dejó un legado que perdurará hasta la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!